Hoy es el Día de los Santos Inocentes, una tradición que tiene sus antecedentes milenarios. Herodes, cruel e inclemente, te dice desde la fosa que considere inocente al que presta cualquier cosa. El rey Herodes no aceptó el nacimiento de Jesús. La llegada del Hijo de Dios le causó tal repudio que intentó quitarle la vida. El Mesías iba a venir a destronar a todos los reyes que hubiera de Israel. Como no sabía dónde había nacido Jesús o tenía más o menos la idea que era en Belén, mandó matar a todos los niños menores de dos años porque no sabía cuándo había nacido el Mesías. A partir de entonces, con ese hecho histórico, la Iglesia consideró importante celebrar el Día de los Inocentes desde el siglo IV después de Cristo. Pero no fue hasta 1930 cuando comenzó la práctica de hacer bromas a quienes en este día se consideran inocentes. Las acostumbradas le hacen una broma, me piden 20 pesos o 50 pesos. Se acostumbraba antes que le daban un regalo con el valor del que uno le pidió prestado. Va a haber una fiesta y la fiesta no se lleva a cabo, o préstame dinero y nunca me lo pagan también. Y es que en la actualidad las bromas ya no están vinculadas con la Grey Católica. Ahora se utiliza el 28 de diciembre para intentar aprovecharse del prójimo. Oye, qué bonito anillo, préstamelo. Y en el... Sí, sí, cómo no. Pues inocente palomita que te has dejado engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar. Para todos aquellos que tengan pensado gastar el día de hoy una broma o por el contrario sean los que la sufran, deben saber esto. Lo que hay que decirles a los engañadores es que deben devolver la prenda y con un regalito, que eso ya no les va a gustar. Así que aguas y camine con mucho cuidado. Que no le digan inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Con imágenes de Fernando Bravo, Nuria Monreal, Azteca Noticias.